Voy caminando por la calle que solía pasar Me encontré a una niña que una vez me dio su amor Ese rostro hermoso con belleza natural Esos labios dulces, ese cuerpo de pasión Me inspiró con gran sentido el componer esta canción En mi casa frente al piano yo la volví a amar Esa niña que me inspira y que me envuelve en su pasión Esa niña me ha robado de nuevo el corazón Yo que no daría por volver a estar con ella Y olvidar aquel pasado que me marchitó Y volverán recuerdos de esos días Y volverán pasiones escondidas Y volverán a milas alegrías Y volverán de nuevo a nuestras vidas Te vuelvo a encontrar de nuevo en el silencio De la oscura calle que dejamos hace tiempo Y de corazón le estoy pidiendo al cielo Que vuelvas conmigo que es lo único que anhelo Yo... ¡Ay, Selena! Ay, la, ay, la, lalalalalalalalalalalalalalala Y volverán recuerdos de esos días Y volverán pasiones escondidas Y volverán a milas alegrías Y volverán de nuevo a nuestras vidas Con un pedacito de tu corazón Más un poquitico de ese tierno amor Con una pizquita de arena del bar Y el teno azulito del amanecer Igual el rayito de luz que se escapa poquito a poco Anunciando la mañana Igual el olor de la brisa que hunde al aire esos días Dibujando un diciembre Así eres tú mi chiquitica Mézcla de sol y de luna Verano y primavera Llena de misterio Mi sueño perfecto Tú me llevas al mundo que quiero Con un pedacito de tu corazón Más un poquitico de ese tierno amor Con una pizquita de arena del mar Y el teno azulito del amanecer Y el cielo cera y el sol Los pinceles, el viento Y las goticas de lluvia Los colores de mi cuadrito Entonces la noche prestó dos estrellas La tierra dio su belleza y el aroma de la savia La madrugada me dio el óleo con su color Y un maquito de madera Así eres tú mi chiquitica Mézcla de sol y de luna Verano y primavera Llena de misterio Mi sueño perfecto Tú me llevas al mundo que quiero Con un pedacito de tu corazón Más un poquitico de ese tierno amor Con una pizquita de arena del mar Y el teno azulito del amanecer Y el cielo cera y el sol Los pinceles, el viento Y las goticas de lluvia Los colores Alcuarela de tu dulce miel Del color canela de tu piel Un cuadrito voy a dibujar Con los colores que tu alma me da Acuarela de tu dulce miel Del color canela de tu piel Un cuadrito voy a dibujar Con los colores que tu alma me da Con un pedacito de tu corazón Más un poquitico de ese tierno amor Con una pizquita de arena del mar Y el teno azulito del amanecer Y el cielo cera, el lienzo Y los pinceles, el viento Y las goticas de lluvia Los colores de mi cuadrito 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 Yo no tengo quien me quiera a mí Ya se fueron todas las mujeres Yo no tengo quien me quiera a mí Yo no tengo quien me quiera a ver Ya no me queda ni un solo querer No tengo quien me quiera a mí Ya no me queda ni un solo querer Ya se fueron todas las mujeres Yo no tengo quien me quiera a mí Yo no tengo quien me quiera a ver Ya no me queda ni un solo querer Yo no tengo quien me quiera a mí Tuve amores con Teresa, con Celia, Dolorita, con Vanessa Tuve amores con Manuela, ella es la más bella que el amor me dio Tuve amores con Sofía, de la margarita con Lucía Tuve amores con Talía, María fue la dueña de mi corazón Tuve amores con Mariana, con Tatiana, con Juliana Y desperta una mañana, solitario con esta canción Y hoy no tengo quien me quiera a mí Ya se fueron todas las mujeres Yo no tengo quien me quiera a mí Yo no tengo quien me quiera a ver Ya no me queda ni un solo querer No tengo quien me quiera a mí Tuve amores con Teresa, con Celia, Dolorita, con Vanessa Tuve amores con Manuela, ella es la más bella que el amor me dio Tuve amores con Sofía, con Celia, Margarita, con Lucía Tuve amores con Talía, María fue la dueña de mi corazón Tuve amores con Mariana, con Tatiana, con Juliana Y desperta una mañana, solitario con esta canción Y hoy no tengo quien me quiera a mí Ya se fueron todas las mujeres Yo no tengo quien me quiera a mí Yo no tengo quien me quiera a ver Ya no me queda ni un solo querer Bueno, le recono la llave, tal que habre tu corazón Tú me dices la clave, al mirarle a los besos Ya yo traigo la llave, la que abre tu corazón Tú me dices la clave, al mirarte a un poco Esa noche que tú bailabas, se venía a tu actitud de cadera Intensamente me mirabas, me llevaba a hacer Porque tú te navegabas, y bailabas con la brosura Con tus movimientos de cintura, la vida se cintura en el amor La llave, la que abre tu corazón Tú me dices la clave, al mirarte a los ojos La llave, la que abre tu corazón Tú me dices la clave, al mirarte a los ojos Tu corazón es de combinación Tu corazón es de su fuerza con llave Me dices la clave, me dices la clave Cuando tus ojos me miraron Pero la llave, al mirarte a los ojos Sentía el sueño de mi alma Hay un grito en el corazón La llave, la que abre tu corazón Tú me dices la clave, al mirarte a los ojos Quiero amar, te quiero tomarte cuerpo y alma Y desconectar tu sistema de alarma Doy gracias a Dios que me ha dado mucha fuerza Y tengo la combinación de tu caja fuerte Como notas musicales Abre la puerta y todo este amor será para mí No dilates porque mi corazón es de que late Déjame saborear ese rico chocolate La llave, la que abre tu corazón Tú me dices la clave, al mirarte a los ojos Si me tocas mamita siento una cosita Y el toco, toco, toco corazón me malvita Me exita, me agita, extinta mamacita Me muero y vuelvo te necesita Perdona por estas palabras absurdas Pero me gustan tus curvas Y sabes cómo eres loco, me pones grave Pero no importa porque tengo la clave La llave, la llave, la que abre tu corazón Tú me dices la clave, al mirarte a los ojos Y yo no quiero perder más tiempo Llego el amor en el pensamiento Y yo no quiero seguir en esto Quiero tenerte y gozar tu cuerpo No quiero perder más tiempo Ya lo podemos ver en el pensamiento Pero no quiero seguir en tiempo Quiero tenerte y gozar tu cuerpo Péngate conmigo, a pensarlo en tu boca De esa forma que tú me miras A mí tú me provocas Me provocas De esa forma que tú me miras A mí tú me provocas De esa forma que tú me miras A mí tú me provocas Tengo que ser la llave La que abre tu corazón Tú me dices la clave Al mirarte a los ojos Hoy será la última vez Que vuelva a creer En tus mentiras Hoy me alejaré de tu lado Vivirás el pasado Mejor tu vida Hoy será la última vez Que vuelva a creer En tus mentiras Hoy me alejaré de tu lado Vivirás el pasado Mejor tu vida Antes creía todo que tú me hablabas Que soy el hombre de tu vida Y me amas Hoy en día tú más diferente No sé lo que tienes en mente Últimamente estás jangueando demasiado Con tus amigas y todas me caen mal Por eso te revisé la cartera En nombre, en nombre Tus letras Y empiezas a cantar Nunca pensé que me lo ibas a pegar Oh no, no Y empiezas a sudar Pensando lo que ibas a hacer Y tanto que yo te amé Hoy será la última vez Que vuelva a creer En tus mentiras Hoy me alejaré de tu lado Vivirás en el pasado Con tu amigo Y siempre he sido fiel contigo Dime cuando yo te demostré cariño Solo quería tenerte a mi lado Sin saber por qué me estás jugando Sabía que iba a decir que son amigos Pero ya no te creo como antes Ahí viene la salidera Aquí viene el amor Y sofriré Y moriré Sin tu amor Y doraré Y moriré No quiero seguir Sin tu amor Sigue Sigue Sé que tú sabías Tú sabes quién es El negrito del sol Te rompiste el corazón Cuando tú me hablas Del futuro ¿Cuál futuro, eh? Ah, abusaste de mi amor Cambié mi forma de ser No valía la pena, mujer Te vas a dejar de ti Cuando te recuerdo Todas las cosas que te ofrecí Dime que no te lo va a dar Nadie Y ahora solo me puede escuchar En la pista de un baile Voy hacia adelante Más brillante que nunca Y tú te quedas como antes Con dudas Fue tu decisión De la suerte y éxito Hoy será la última vez Que vuelva a creer En tus mentiras Hoy me alejaré de hecho un lalo Vivirás en el pasado Me voy a vivir Lloraré Sofía Moriré Sin tu amor Lloraré Moriré No quiero seguir Sin tu amor Oye, niña, moriré Oye, niña, moriré Oye, niña, moriré Y esta canción Es dedicada Para mi niña bonita De zona fuego Cuidado que te quemo Cuidado que te quemo Hoy me levanté Hoy me levanté pensando en ti Pues anoche no pude dormir Pues soñé que me besabas Y en que tus brazos ya estaban Ay, que sueño tan feliz Feliz Y será que fuera realidad Para así besarte una vez más Es que por un beso, niña Yo lo haría hasta mi vida Todo sin mucho más Oye, niña bonita Niña de mi vida Si supieras que me muero Con un beso en tu boquita Oye, niña bonita Niña de mi vida Cada vez que yo te veo El corazón se me quita Ah, ah, ah Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ya sabía que eras para mí Desde siempre te esperaba Y en mis sueños te llevaba Tú naciste para mí Esperado tanto por tu amor Y por eso hice esta canción Es que por un beso, niña Yo lo haría hasta mi vida Todo sin mucho más Oye, niña bonita Niña de mi vida Si supieras que me muero Con un beso en tu boquita Oye, niña bonita Niña de mi vida Cada vez que yo te veo El corazón se me quita Ah, ah, ah Ah, ah, ah Oye, niña bonita Niña de mi vida Si supieras que me muero Con un beso en tu boquita Oye, niña bonita Niña mía Cada vez que yo te veo El corazón se me quita Cuidado que te quiero ¿De qué me sirve quererte? ¿De qué me sirve adorarte? Que no vale la pena Quererte de otra manera Es que si tú no me entiendes Ni te imaginas como yo puedo quererte Si estás a mi lado Si estás a mi lado Me siento enamorado Queréndote una vez más ¿De qué me sirve adorarte? Si lo que quiero es amarte Pero ¿de qué me sirve quererte? Si la verdad es que tú no comprendes Que quiero tenerte a mi lado Una vez más para decir que te amo Y que sin tus ojos Que me vuelven loco Pero lo quito de amor Y quiero decirte Que te quiero cada día más Que te digo Una vez más Que sin tus besos Ya no puedo más Que por ti Sé que puedo esperar Un año Si lo voy a terminar Pero regresa Te lo pido ya Una vez más Quiero que nunca me dejes Y que vuelvas a quererme Quiero que me llenes de besos De besos que sean sinceros Si no haces lo que te pido Dame permiso Para que pueda yo hacerlo Llenarte de besos De besos inmesos Llenarte de amor Quiero decirte Te quiero cada día más Que te digo Una vez más Que sin tus besos Ya no puedo más Es por ti Sé que puedo esperar Un año Un siglo Terminante o regresa Te lo pido ya Una vez más Quiero que te pido ya Música Música Gracias por ver el video